xdavis con todos vosotros en un nuevo vídeo de amnesia, hace un huevo y medio que no lo traigo pero la cosa no es que lo traiga, la cosa es con quien lo traigo esto si que hace un huevo de tiempo que no lo escucháis en mi canal Aula ¿Me lo he presentado o qué? A ti te presentas tú solo que he llevado mucho tiempo sin presentarte en ningún vídeo ni en nada Disfruto Fitisable Pero vamos, ahora como te llamo, porque ese nombre ya está muy antiguado, ya está muy pasado de moda ya Pues no sé, porque cuando... si hago otro canal no sé cómo llamarme, no sé... Seguramente miraría alguno de esos de los vídeos antiguos y a lo mejor le pondría un nombre gracioso Aunque Fitisable me gustaba porque a mí me decían Fitis, antiguamente Yo te he llamado Fitis, de hecho yo hasta que me dijiste tu nombre te he llamado Fitis No, te lo dirían Fitis, pero es una cosa muy antigua Entonces pues no sé, no sé por qué puse Sable, la verdad es que no sé A lo mejor vi algo de Star Wars y digo Sable, de Sable Last... No, pero el nombre estaba bien, ¿eh? ¿Entonces qué? ¿Te llamo Fitis y cómo te llamo? Pues... llámame simplemente, llámame Fitisable, me gusta mi nombre Lo que pasa es que es eso, no sé... Yo es que no tengo ni la contraseña, si es que no tengo ni la contraseña de la... Lleva sin entrar a su canal... Vamos, yo creo que... Soy capaz de entrar yo antes que de que entre él, ¿sabes? Y eso que yo no me sé ni con su contraseña ni nada Pero seguro que la averiguo yo antes que él En fin... El señor Fitisable que hace ya como 4 años que no grababa con él Pero a pesar de eso, siempre hemos estado en contacto Hemos estado dando nuestros vídeos en la Play 3 Que como lo tengo capturado ahora no hemos grabado o nada Pero... Ha estado ahí Sí De hecho hace poco, bueno Estuve un... No es que estuviera en un canal Pero digamos colaboraba entre comillas en otro canal Con un amigo que se hacía vídeos Con que me habías puesto los cuernos, ¿eh? Me he puesto los cuernos, sí Pero las cosas como son, yo no grababa nada Yo simplemente jugaba al GTA como todo el mundo Y él grababa, digo, pues nada Me has herido el corazón, tío No me esperaba yo esta traición Bueno, qué manera de traer de vuelta a este hombre Solo fueron un par de vídeos, lo prometo Qué mejor manera de traer de vuelta a este hombre a YouTube Que con un vídeo de Amnesia Que fue prácticamente con lo que empezamos Porque subimos un par de vídeos de SCP Pero empezamos fuerte con Amnesia Luego entramos un poco más con el Container Breach de SCP Que fue cuando salió y empezamos a subirlo y tal Pero lo que le empezamos dando fuerte fue Amnesia Y... Bueno, he estado buscando algún mapilla A ver qué tal estaban Y aunque me voy a comer yo todos los sustos Porque este está viendo la pantalla compartida de Skype Y no está escuchando nada Bueno, ¿qué? Ah, no, verdad, no escucho, verdad No escucho... No escucha nada Pero a mí me vas a escuchar gritar Eso tenlo claro Así que nada Me he cogido este mapa Que aunque se llama La Caza Está en inglés Simplemente el nombre Tenía buena pinta Tenía bastante buenas críticas y tal Así que vamos a verlo Un científico de recibir una carta De... Del colegio Pero... Los planes eran advertir Los planes... Cuando era... Cuando fallaban los engranajes Bueno, como cuando fallaban los motores Enviando a nuestro protagonista A la... Jungla... Vamos, a la jungla salvaje A salvaje o jungla? A la jungla salvaje ¿Sobrevivirás? No, seguro que muero 80 veces Pero yo lo voy a intentar El otro día estuve viendo un top... Uy, qué dibujo más... Más bien hecho, por Dios Qué calidad Sobre todo las manos Las manos eran... ¿Sabes que las manos es una de las cosas más difíciles de dibujar? No sé, pero tengo que colocarme el mando De hecho, los orígenes de los dibujos animados De tener cuatro... Cuatro dedos en vez de cinco Es porque ahorramos un montón en... En fotogramas y cosas así Eugene, a ver... A ver, espérate una carta Eugene, espero que esta carta te vaya bien Ya que estoy... Emocionado de estas buenas noticias que te envío Última noche estuve... Pateándome no sé qué Porque se pasa rápido Que le den por el culo Por estas mismas cosas nunca leíamos nada Cuando grabamos Amnesia Es que se pasa todo rápido A ver, que me tengo que acostumbrar a los controles Que no me acuerdo A mí me hace mucha gracia Porque yo me imagino las cosas Y yo no... ¿Qué tipo de esquizofrénico tienes que ser? Que coger... Lo primero que ha llegado a un sitio Coger la silla y la tiras por ahí En pro... ¿Hago un problema con mi silla? Espérate, espérate Mira, te haces muchísimas gracias Es como... ¿Has leído la carta? ¿No te ha gustado lo que ponía la carta? ¡Aaah! Tira la silla ¡Es leña! ¡Hala! Ha tomado por culo Hace poco vi un top De los bichos más aterradores de videojuegos Y estaban... ¿Tú te acuerdas? De los bichos del agua de este juego Que son invisibles Oh, sí Que no son bichos Que solamente se ve... Sí, bueno Yo no sé ni lo que era El agua chapoteaba Y... Sí Estaba puesto como... Las cosas que dan más miedo Pues yo tengo una estrellita ¡Yuju! Ya no salgo de aquí Tengo mi estrellita Soy feliz Puedo morir en paz Yo todavía tengo el trauma De... De... De un mapa que tú me pusiste Que me salió una rata enorme hablando No sé cuál Porque hemos jugado unos cuantos mapas De... De Navidad Era... Creo que de Navidad Creo Si miras en YouTube seguro que te lo encuentras Porque yo no lo he borrado Y también tiene que estar el tuyo Eso es bien Vamos a ver El periódico está marrón Y... Vamos a decir Antiguo En cura todo Es posible Hoy dos científicos Albert Jones y Eugene Crowley Están buscando Un... Un nuevo fármaco Que tratará todos los dolores Desde el refriado común Hasta... Enfermedades cancerígenas Los dos están nominados Para el premio Nobel de la paz Y esto no entiendo lo que dice Pero en fin Dice que puede ser Que sus búsquedas Se sean conclusas Vamos No lo entiendo Pero no debe de ser importante No lo entiendo Pero no debe de ser importante Y la traducción es Tienes que leer este papel Es súper importante Porque como no lo leas No te lo pasas ¿Sabes? Qué bonito A ver Estupendo ¿Es un avión? Sí Por eso estoy en la jungla O sea El papel lo que decía Era que tenía que ir A no sé qué sitio ¡Oh! ¡Qué bien! Amnesia La mayoría de mapas Que hemos jugado Eran dentro de una casa Esto es en medio de la jungla Ahora entiendo Lo de la jungla Ahora todo tiene sentido Pues no le pega Bueno Si no le pega mucho A ver 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 Más con un Mira los yesqueros Los yogurcitos Yo siempre voy a recordar A los yesqueros Como yogurcitos Y todo por tu culpa Que no Es un yogure ¿Cuánto aceite tengo? Ah vale Tengo casi entero He escuchado una pantera Así de guay ¿Sabes? Lo que más miedo Me da de esto Es que hace un huevo de tiempo Que no juego un juego de miedo Y estoy súper tenso Y Y no me gusta No me gusta estar tenso Estoy súper tranquilo Y relajado No Tú seguro Cabrón Cuando estás jugando Pues sabes que lo veo Que me compré el juego De Slender ¿Tú te acuerdas del Slender? Que yo he jugado un mapa Y decía No, no juego más No juego más Sí, sí ¿Cómo no me voy a acordar del Slender? Sí Fue una de las cosas que más subimos también La mayoría de los vídeos finales De tu canal Son de Slender todos Me compré el Slender de El de Arribal, ¿no? Sí No da tanto miedo No sé Que en los antiguos Que A ver, el de Arribal Te tiene tenso también Tiene su cosilla Pero No da tanto miedo Porque te le ves venir más Si yo lo he jugado también Te le ves venir más Y Slender te avisa No sé Te avisa más No te da el susto Te avisa un poco En plan Mira, estoy por aquí Hace esto Yo no sé dónde estoy yendo Estoy perdidísimo Creo que estoy volviendo Sí, he vuelto Aquí he empezado Bueno, aquí he salido de esa zona Y he venido aquí Y he tirado por la derecha Voy a ir por los dos lados Pues nada ¿Tú te lo pasaste entero del de arriba? Yo no me lo llegué a pasar Sí, me lo pasaste entero A mí me aburrió un poquillo Te lo dejé de jugar Tiene partes muy buenas Y tiene partes muy... Bah Yo es que Sinceramente los juegos de miedo Jugarlos solo No sé No tiene la misma chicha Mola cuando lo juegas con alguien Porque vas hablando Vas más relajado Tal Y los sustos Cuando se asusta al otro Te ríes Cuando te asustas tú Te ríes menos Pero te ríes Yo creo que si me cayese Por la jungla perdido Lo que menos haría Sería entrar en esta puerta ¿Sabes? Yo esperaría que se hiciera de bien ¿Dónde te metes? En la jungla solo Es que no voy ni a leerlo Es que lo quiera leer Que para el vídeo lo lea Porque no me lo voy a leer entero Porque lo voy a intentar traducir No me lo voy a leer No me voy a... ¡Hostia! ¡Qué bien! ¡Qué susto malo, coño! No sé si lo has visto Qué bonito Claro Y yo lo tengo que seguir Porque soy súper inteligente ¿Sabes? Sí, claro Seguir a un monstruo Que va caminando Por el medio del bosque Es lo más lógico del mundo ¡Venga! Ahora yo no tengo salida Y me doy un tortazo Vamos, que los monstruos estos Aunque descuernos un poquito Se olvidan de ti Joder, yo me acuerdo lo que hacíamos Nos escondíamos en el armario Un par de minutos Y desaparecían todos los bichos del mapa Y ahora como... Estupendo A lo mejor el bicho te ha visto meterte Da igual Te ve meterte Pero es en plan de Se ha metido ahí Pero... ¿Dónde está? Tengo una palanca Quiero defenderme Nunca entenderé Por qué el tío No pega con nada ¿Sabes? Me puedo usar la palanca Para golpear A los bichos No, no No Tiene retraso Y prefiere Salir corriendo Yo creo que me le haría Tortazos En serio ¿Le puede tirar un yesquero a la cabeza? No El yesquero no te deja Fíjate tú Porque las cosas del inventario No te deja tirarlas Yo recuerdo que en uno de los vídeos Te pusiste a tirarle una caja Encima a uno de los bichos Y no sirvió para mucho Yo me acuerdo de una mascota Que era un conejo Dice Cabe o algo así Es verdad El conejo De hecho Me había encontrado uno En la habitación de antes Había un conejo ¿Dónde he empezado? Estupendo O sea Tiro una tabla Y se rompen las tres Toda la lógica Estoy quedándome sin aceite Un poquito más Estoy en ese momento del juego En el que digo Si corro A lo mejor no encuentro algo de frente Y no me da tiempo a escapar Así que mejor voy andando Pero si voy andando Me voy a ir quedando sin aceite Así que No sé si es mejor Andar o correr Venga A cambiar la paleta Esto es muy grande Y esto tiene pinta De que por aquí Me voy a tener que esconder Me lo veo venir Estás vivo Esa silla No sé Yo he cogido la silla La he tirado por ahí Y ya está Sabemos que soy feliz Tirando cosas Me relaja Es que no Yo no me puedo poner En la piel del tío Que supuestamente está Asustado Y está Tirando la silla ¿Qué coño? He cogido el cerno Y he puesto a llorar ¿Sabes? ¡Que no llores! ¡No llores! Estoy jugando con mi cerdo Te lo puedes ir En fin Definitivamente Por aquí me voy a tener que esconder Bonito abrazo Ven que tiene la mano ¿O es una pierna? No, es una pierna Sí No lo he visto Pues nada Está cerrado No, jala pa' ti Jala pa' ti No, no, no Estaba cerrado No la va Está cerrado Aquí Algo me dice Que voy a tener que agacharme aquí Para esconderme Llámame loco Después los bichos Tienen muy poca Muy poco Campo de visión Ahí da También es lo que tiene ¿Cómo Pones un juego Que no te puedes defender De ninguna manera? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo no te des un poquito De ventaja Con que los bichos Sean un poco lerdos? Tú no has jugado, ¿no? El segundo Amnesia La Machine for Peak Ese No Ese no llegué Yo jugué un rato Pero la verdad es que era un poco Castaño Entre los diferencias ¿Eh? ¿Se diferencian algo De O sea Tiene alguna mejor jugable O algo Hombre Algunas cosas tienen Tiene mejores gráficos Tiene más puzzles y tal Pero no sé La verdad es que mucha miedo No daba Tenía algunos sustillos Eso sí Pero sustos en plan Que te salte un screamer De un objeto ¿Sabes? De repente Vas caminando Y te suena un chiquido Porque sí O sea Te cierra una puerta detrás Y te lo pones Súper exagerado Pero Fuera de eso La verdad es que no vi No sé Es que me gusta más este La verdad Sí Este Con las historias personalizadas Y eso es que tiene mucha Mucha chicha Ah, pues tú no se puede Personalizar ni nada Yo no he visto nada Desde luego Y no hay otro tipo De enemigos Ni nada No avancé demasiado Me empecé a aburrir Y cuando un juego de miedo Me aburre Prefiero no seguirlo Porque me asusta A lo tonto Y asustarse Con esto Exacto Y tú eso Lo tienes que conocer Bastante bien Sí Me asusta Un montón de veces Con juegos chorras Que se lo diga El SCP Pero al 087 A ese que te gusta Tanto a ti Es horrible No va a ser horrible Hombre Ese Ese Lo jugué Yo porque me lo pediste tú O sea Pero yo no te conocía mucho Primero Jugaste al 087 En el mail Luego al 087 Ese que te gustaba A ti tanto Ese Que no te ponía Nada en tensión ¿Sabes? 9 De todas formas El 087 El normal Que solo tenías que bajar La escalera Y ya está Ese era más entretenido Porque ese era Era otro tipo de miedo No era el mismo miedo Sí Era muy tenso En realidad Sí Porque tú decías ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pero El 087 Te lo podría yo El normal Te lo podría yo jugar Sin asustarme Ya simplemente sé Que cuando las escaleras Ya no giran más Pasa eso Y ya está Y el otro Te puede seguir dando un susto Es que el 087 B Era asqueroso O sea Era un juego Que era simplemente Para asustarte Ya está Eran screamers Todo No sé No le veía la misma gracia Pero con lo visto Desde las escaleras No siempre Te aparecen las cosas En las escaleras O sea En el mismo número De escaleras ¿Pero cuál de ellos? ¿En el En el de los screamers O en el que No tenía screamers? El primero El 87 Normal Porque no tiene screamers Oye No entiendo el pull de este En fin Ese Lo sé No era todo lo mismo Y de hecho El bicho Te lo podías encontrar Venga Claro que sí Pedro lo en la cabeza Pero tal cual O sea Me ha caído una piedra En la cabeza Y me he muerto Bueno Tienes que continuar Eso que El juego ha acabado Que me han matado Que me ha caído Pedro lo en la cabeza Y me ha matado Pues nada Venga He empezado Y me he muerto Tal que he empezado ¿Sabes? Tienes que continuar No me digas Quiero continuar Pero no me dejas Vale Avanza un poco Y para atrás No sé lo que tengo que hacer No sé si tengo que pasar por aquí O no tengo que pasar O qué Voy a hacer lo que me has dicho tú Voy a avanzar un poco Y para atrás Sí Creo que he visto algo en el suelo A lo mejor lo tengo que coger Y a dejarme What? Ya No he podido ni salir Bien Mira Ahí está la palanca Que necesito Vale Ya Gracias Claro Cómo no me voy a morir Si mira lo que se me cae encima Lo difícil era no morirse Ay me muero yo Parece que llevaban el corchado de estos de vino Tenía que ponerla ahí Esa palanca Ya sabía de lo que tenía que ponerla ahí Ahí nada más Pedro Luz Que no valen panas Pero Pedro Luz Yo voy a tirar mucho de linterna Porque me quedo sin Un aceite No me mola Creo que tengo que darle Las tres palancas A la vez Pero no sé si me va a dar tiempo Vale Una Que suena como un sonido de una cadena Ya la está Sí Ya está La puerta no Esta ¿Y esto para qué es? Cuando le doy muchas vueltas Vuelvo a poner solo Así Ahí hay algo Ahí también Y un yesquero Yo recuerdo que los yesqueros Ni los usábamos O sea Los mapas que jugábamos Eran tan cortos Que no llegábamos ni a usarlos Los yesqueros en realidad son para Zonas controladillas Cosas cerradas Y ya está Yo Lo utilizaba poco Porque Yo que sé O el juego estaba bien iluminado Que normalmente con la linterna Iba bien Por eso mismo Por el tema de la cordura y tal A lo mejor si usabas alguno Pero Sí, claro Yo me acuerdo Por eso me pasó Yo jugando solo Que mi muñeco se De tanto ver Un Un bicho de esto Se quedó loco Y se tiraba al suelo En plan Dios mío, Dios mío Ya Si no controlas la cordura Te caes a suelo Y lo peor es que si te pilla un bicho Pues te zurra y te mata Ay Y si resolvías puzzle También No sé por qué La cordura te subía Sí, a mí me ha subido Ahora resolví el puzzle Es en plan Oye 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 Casi la lío Me voy a tirar en plan De WIIIIII Y he visto la escalera después Este juego tiene daño de caer ¿Para caída? Sí Ojalá Coño Me he caído en medio de la jungla Y aquí hay un escantarillado Y todo, ¿sabes? Toda la lógica Te vas a caer Últimamente el juego Que más juego así Cuando juego a la A la play Es el borderland 2 Y ahí no hay daño de caída Estoy mal acostumbrado Daño por caída Por favor Tírate un quinto piso He usado el jesquero Más inteligente del mundo ¿Sabes? Déjame salir de aquí Que ha sanado algo Que no me mola No sé por qué Creo que le vas a morir En breve Qué empático eres, ¿no? Sí Te da cuenta Tú también Bueno Vamos a subir la escalera Tienes que continuar La mejor manera de subir la escalera Asaltos Desde luego funciona Estoy subiendo más rápido Y ahora es cuando Me empieza a dar Mal rollo El volver Porque normalmente En estos momentos Es cuando aparecen los bichos Tú imagínate Un tío Que puede subir O sea, subir esta vez Pegando salto Las piernas Que tiene que tener O sea, le pega una patada A un engendro de hecho Y le parte el pecho En dos a uno Un tío Que coge una silla Porque Entra en un sitio Y lo primero que hace Coge una silla Tirarla por ahí Que sube las escaleras Asaltos Usa yesqueros En una vela En un sitio En el que no va a volver El tío más inteligente Del mundo Y ese soy yo Claro que sí Leer la carta ¿Qué pone aquí? No sé qué Una Ah Yo te había tirado antes Ah, mierda La cadávera No te ha dado Locura Son acontecimientos Extraños De esto Yo recuerdo En el juego antiguo Que Yo una vez Abrí un cajón Salieron un montón De huesos Y Al único Le dio un ataque De pánico En plan Esto que es Pues el micoron Cagado Tío Si le decíamos De jugar a juegos De miedo Y era No, no, no Que a mí me da mucho miedo Que no Que yo no juego a eso Cada que ha dicho Doe cajón Me acuerdo De ese mapa Que jugamos Que nada más empezar Abriste una puertecilla Del escritorio Salí una cabeza De golpe En plan Susto Te pegaste un sustazo Yo Me acuerdo De una vez Que me pegó Un susto De Un mapa En el que Slender No salía No salía en Slender A ti te lo había Hasta matado Pero a mí no me salía Y yo tenía Por lo menos No sé Si 6 O 7 páginas En plan De En plan Slender Ya debería de haber salido Si De esas veces Que a mí Yo estaba hasta los narices Porque no me dejaba en paz Y no te salía Y era en plan De que pasa Que estamos jugando La misma partida Y me sigue solo a mí O que Y por lo visto Slender A mí al final Se me atascó Detrás De No Me acuerdo Me acuerdo de eso Si Que se atascaba Ahora que me has dicho Ahora que me has dicho Lo que se atascó Que se te quedó pillado No sé si En un árbol O donde fue Pero el caso es que No se movía Si Pero que conseguiste Todas las páginas Ese día O por hacer El tontaco Te moriste Te acercaste a él No sé si te lo llegaste Terminado O la cagaste Probablemente la caí Yo creo que El Slender Estaba atascado Pero Hubo una forma Que lo sacamos No sé cómo lo sacamos Y ya el muñeco Estaba normal Y fue tu mayor error Sí Lo libré Y claro Tenía mucha venganza Acumulada De haber cogido Tantas páginas ¿Qué más le da A él Que le cojamos Las páginas Tío Que es muy sentimental Con sus Con sus dibujitos Pues el Slender El Arriba Solo hay una fase De página Solo hay una Ya Luego tienes que encender Un generador No sé dónde Y por Son minijuegos Minijuegos Uno tras otro Vale Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Dale un cabezazo A la piedra Tengo que tirarla Por ahí O me tiro yo Y me voy a matar Lo sabía Vamos Enigma es para Enigma es para Gente inteligente Para gente Con medias neuronas Que simpático Eres Hola Una piedra Hay que ser táctico A la hora de esconderse Si Mira Esto es otro Yo creo que un tío Encima de una vela Ahí se anda Solo de una vela A ver si me ven aquí Bueno Lo más importante es A ver si ya gana por mi Te imaginas En plan Ninja Yo En vez de el bicho Yo me asustaría De ver Eso Él es el bicho En plan Tienes que salir corriendo tú Y ves al bicho Que sale corriendo él En plan Oye Vamos a sacar un juego Así muy chulo Más o menos Que en el que Él es un dragón Y te quieren matar O algo así Y te tienes que esconder Por cuevas Sales volgando Pero vamos Un juego así No sé Pero me acabo de pegar Un susto Yo no sé qué ha pasado De repente ha empezado A moverse todo Oh vale Que se ha caído Este cuerpo Qué bonito Se ha caído de arriba ¿Eso qué? En la cabeza Era el cuerpo Se ha lanzado para arriba No sé dónde se ha Ah Se ha quedado aquí Ahora El hombre que había lanzado Un cuerpo hacia arriba Y se levantó Para Se empezó a dar saltos Para intentar recuperarlo ¿Sabes? Ah Por ahí Porque le he llevado Un torso El torso Porque soy feliz ¿Vale? Me gusta jugar al fútbol Con los torsos ¿Y por qué no? Al visto Algo se escucha Y algo Lo puedes sentir Es que es un torso Es algo humano Me puedo hacer compañía Obviamente Tengo que llevármelo Vale Creía que eso era una piedra Que te estaba sacando A la lengua Puzzle es súper complicado O sea No he jugado a este mapa nunca Pero lo estoy haciendo Todo de seguido Es que tú Tú puedes coger piedra A mí Dame piedra Dame piedra Que yo Yo la manejo Para el otro ¿Dónde es? ¿Qué? Pues nada Estupendo ¡Se ha vuelto loco! ¡Estáte quieto! Rápido Tíralo una piedra Tíralo una piedra Eso iba a hacer Espérate Que el personaje Es súper fuerte Y no puede con ella ¿Sabes? Es parte del erigma Yo ya sé que lo voy a tirar A lo mejor es parte del mapa Darte miedo con la... No, no, no Que se me ha buggeado O sea, lo he visto claramente He hecho un movimiento De ratón Y de repente ha empezado a girar Así porque sí, ¿sabes? ¡Para! No, mira Cógela No la tiras No la tiras Ponla ahí en medio Denemstrategies ¿Sabes? ¡Otra vez! Párala, párala Viva el cráneo ¿Sabes? Pues nada Es que realmente Aquí se acaba el mapa ¿Sabes? Pero no te lo quieren decir Hasta que te des cuenta De que ya no se puede seguir más Y te pares ¿Sabes? ¡Pero por qué, tío! El utensilio profesional ¿Una calavera? ¿O para uno? ¡Pero que no se está quieto! ¿O lo paro con mi cabeza? Pues mi cabeza también funciona Ah, pues mira A ver Páralo Y alejate Y deja que eso Si no vas a tener que cargar la partida Ahora Te vuelves loco, tío Voy a entrar y salir La zona, ¿sabes? Estoy quedando sin aceite Ah, vale Estupendo Pues mira Vamos Déjate matar Por algo Pero es que Es que no tiene sentido O sea ¡Para! Es que se supone Que hay que hacer movimientos circulares Para ese lado Pero Que cuando empiezo a hacer movimientos Se pone Voy a hacer esto Tala pura Yo qué sé Voy a entrar a la zona de agua de antes Tú no querías un enigma difícil Pero esto no es un enigma Es un bug Ah, está Estupendo Tampoco puedo entrar ahí ¿Qué pierda? ¿A dónde pierda? ¿Apuntar ahora? Ahí coge por el otro sitio Lo que sea Lo que sale La puerta sigue cerrada Estupendo Dile a un bicho de esto que te ayude No, no El bicho ya viene dentro de mí Dentro de mí Pero vamos Que ha aparecido Ahí delante mía El simpático No me pregunte De dónde ha salido Pero de repente Me estaba sonando la musiquilla He sido como Me voy Me voy Y que me llaman Ahí está Ya no está Ya ha desaparecido Se aburren rápido Pues ahora Diversión para todos ¿Estás entregando? Como el bolsador Ahí en plan Claro, tío Si ya tengo bien las piernas Tendré que tener bien Mejor los brazos, ¿no? Un poquito Así en plan A ver si ahora He hecho esto Sí Ahora hay que mover el cerdo Vale, vale Esto es lo que se ha abierto Lo ha abierto el bicho Pero vamos Que Bueno Hay cosas escritas En la pared Pero no Voy a ver Voy a ver El embranaje Ahora La manivela Esto sigue a su rollo ¿Sabes? Eso pero si Está ahí Enfado Venga ¿Qué le de? ¿No puedes dejar La calavera Enganchada? No, no Se cae Ya me pido Yo ya he abierto Eso He dado a la manivela Ya que pase Lo que quiera pasar Que yo ya no sé Cacer ahí Si no Dejate matar ¿Con qué? Si es que lo peor Es que no sé con qué Deberías de Deberías de haber dejado Que el bicho ese Te diera un abrazo No, no, no Parece ser que tengo que volver Me dice que corra A ver Tú intenta avanzar Yujuu Me cuento que ya está Perfecto Si, parece ser que La manivela Esa era para hacer Caerse agua Pero claro Como se quedaba pillada Así No lo sabía O sea que La has activado De todas formas Sí Parece ser que sí No lo he encontrado Mucho la lógica Pero sí Qué bonito Te debería de quitar Puntos de cordura Eso Un poco No, no Me lo se ha quitado Fíjate Lo que estoy es herido De que me han llenado A pedrolazo ¿Sabes? Si estoy Vale, me he quedado sin aceite Es de eso Que te cae una piedra En la cabeza Y te haces corte ¿Sabes? Es que está muy afilado Debería de leérmelo Porque no me estoy enterando De nada Pero es que ya Me da hasta pereza Ué, aceite Si es que debería de tener Cinemáticas o algo De todas formas La verdad es que Todos los mapas Que hemos jugado Y pocos Nos hemos leído Las notas Y esas cosas Lo hemos intentado Y esto lo han hecho Intentado Porque realmente Vale que no somos expertos En inglés Pero si nos ponemos A leerlo Leemos Me ha salido una nota Vale, dice que En la sala esta Hay ingredientes Que debería de poder mezclar Para hacer alguna mezcla Alquímica Pero No veo nada Vas a tener que hacer Un poting Parece Voy a bajar para abajo A ver si Encuentro algo Porque aquí A ver, no hay nada A la tumba O la residencia ¿Tú qué dices? A mí me suena guay Tumba ¿Ah que sí? Que te incita a ir Sí, sí Ni que los residenciales Sean aquí Voy para los residenciales Directamente Si fuera un manicomio O algo así Te hubiera dicho manicomio Aunque en un mapa de miedo No sé yo si fiarme más De la tumba O del residencial Sinceramente Venga Apuestas porque Se van a cerrar Todas las puertas En cuanto avance un poquito Pues no Era demasiado obvio Como para hacerlo Pues no No era demasiado obvio Qué susto me he dado Clichés Ha ganado Se ha cerrado Y se ha vuelto a abrir Chemical Ah Tupendo 20 Uy 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 Súmate una botella Para darle un botellazo Venga Venga Me he dado una botella Por seguridad Sabes Oye Tú El vídeo este De Uno de Skyrim Lo quitaste ¿Cuál? Uno que tú Tenías puesto de muchos mods Como ¿Cuál de ellos? Porque he subido un montón de vídeos De Skyrim ¿Qué dices? El de la intro Sobreviviremos Sobreviviremos Está subido El otro día Lo estuve Creo que buscando Y no No lo encontraba Luego te lo paso Pero sí Está subido Sí Lo hemos molado un montón Venga Hemos cambiado La silla La Esta por una silla Lo estaba buscando Porque Estaba yo con mi novio Y salió un No sé si fue un anuncio O algo Con esa música Y digo Mira Esta música Yo conozco A un chaval Que puso esta música En un vídeo De yo no sé qué Y estaba buscando tu vídeo Y no lo encontré ¿Qué mierda ha pasado? ¿Dónde está mi silla? ¡Y mi silla! Estaba aquí hace un segundo ¿Dónde vas yendo? No puedo encender ni el farol Algo me dice Que me voy a asustar No quedan disqueros No quedan yogur Lo gracioso Es que tenía uno Que la salida Estaba aquí Y no me times Estupendo Pensé que estaba ahí Porque esa luz La he encendido yo Claro que sí ¿Conna? Vamos Vale Tenía que aguantar tiempo ¡Eh! ¡Mi silla! Bien Ya soy feliz Que mi silla es mi silla A ver Es un chiste malo De De Jägger De Jägger De Jägger De Jägger Lo conozco Tranquilo Mi silla hace cosas raras Tiene vida propia Como la silla Empecé a Igual que la válvula Pues casi Mira lo que pasa Si la dejo aquí Ahora ya no pasa Eso es llave Mala contraria ¿Sabes? Vamos Otra cara Remolona Vámonos Todo no vuelto a raro Vale La llave La tengo Vamos Silla Esto ya es Lo nuevo ¿Sabes? Vamos Hala El nuevo método Para esconderse ¿Sabes? A ver si consigo cerrarlo Claro No se puede No se puede O nada Se he cogido Chemical Bank Como todo está en español Pero después Porque el juego está en español Pero Las cosas del mapa Están en inglés Y tal Se queda por eso Porque has cogido El chémico Y encima me queda Sin aceite En el mejor momento ¿Sabes? Vivo al límite Me voy a cerrar una puerta Por ahí Pero ha sido como Que le den morfibre ¿Sabes? A la vanotoria De umbrera A ver Tengo los dos Chemical Pero La pregunta es ¿Dónde ¿Dónde los dejo aquí? ¿Dónde es? No puedo Combinarlo tampoco Y esto No lo puedo usar aquí ¿No? ¿Cuánto llevamos? 45 minutos Bueno Lo vamos a dejar aquí En el siguiente Tiraremos a la tumba Que no me inspira confianza Pero bueno Tiraremos Yo mientras Voy a dormir Al sitio más seguro Del mundo Aquí es imposible morir Jamás en la vida ¿Sabes? Y nada Supongo que La semana que viene Subirá el siguiente Y espero que Me acompañes ¿Sabes? Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Leí, favorito Suscribíes Y bueno ¿Algo que decir? Pues qué digo Qué digo Qué digo Eres súper rápido Sí, sí, sí Soy Vamos Tengo una ligereza mental Enorme Es que no sé Es que no sé Bueno tío Bueno tío Que me alegro mucho De que haya vuelto A grabar conmigo Me alegro mucho De que haya vuelto A grabar conmigo Un videíto No Y estaré más tiempo aquí Siempre Siempre se puede buscar Un huequecillo Para pasar miedo Pero a ver si Voy a subir algo 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 entre manos Tengo para ir A subir Yo sé que se disfrutaba Mucho con mi girito A ver qué pasa Con esos vídeos Que vas a subir Porque a mí no me inspira confianza Hombre Los medios no van a ser Los de antes Pero bueno Algo se puede Pues confiemos en que sea bueno Aunque viendo de ti Bueno es seguro Hombre O sea Vas a ser chapucero Como tú Bueno Te digo una cosa Nuestros vídeos Curraos curraos No han estado nunca ¿Eh? Cosa como son Bueno Hemos tenido los duales Esos que hacía Digamos que Algo tenían ahí Tenían chichilla Pero No eran nada El otro mundo tampoco Si se acabas de mover Una válvula con una piedra Así que No Con una piedra no Con un cráneo Con un cráneo Que es peor todavía Esto no va bien Esto no va a hin Me voy a meter una esto Bueno nada Hasta la próxima Yo Adiós 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 Adiós